En nombre de la Secretaría de Trabajadores de Colombia, un fraterno saludo a todos y a todas. En esta rueda de prensa con relación a la presentación que se hace por parte del colectivo de abogados de la Real Estrepo en un trabajo conjunto a la Corte Penal Internacional, permítanme ubicar un primer momento que es del año 1984 al 2011. Eso es lo que algunos investigadores han llamado la época de la pesadilla para el movimiento social en Colombia. Y dentro de esta pesadilla, el movimiento sindical. Y luego en la ubicación transitoria del gobierno Pastrana Uribe, donde en un año del gobierno Pastrana se sucedieron 192 asesinatos de sindicalistas en Colombia. En ese año en el mundo hubo 206. Entonces eso no puede mostrar la magnitud de la violencia contra el movimiento sindical en Colombia. Violencia que hoy los estudios de todos quienes se han dedicado a este tema demuestran que es una violencia sistémica, sistemática, programada contra la clase trabajadora, básicamente la que está organizada. Y los hechos, en su gran mayoría, suceden antes o después de haberse desarrollado un conflicto laboral en Colombia. He entendido que la violencia antisindical es tan grave en Colombia que casi que exclusivamente nos dedicamos al problema de las cifras en las amenazas, asesinatos, allanamientos, desplazamientos, detenciones, torturas. Y eso nos opaca que la violencia antisindical tiene otro escenario que es la violación permanente a las libertades políticas y en el marco de la libertad sindical, el derecho de asociación y el derecho a la negociación colectiva. En Colombia la violencia antisindical se junta en dos factores. Uno es la violación a los activistas, a los sindicalistas, a los dirigentes como persona. Dos son las violaciones políticas que se cometen contra la organización sindical y los mismos protocolos y convenios internacionales. Seguiremos recalcando que en este marco de la violencia se han acrecentado dos formas en los últimos tres tiempos. La violencia contra la mujer y la violencia contra la niñez. Dejando en un entredicho lo que está sucediendo en un sector de la población juvenil profesional capacitada hoy que se le violenta el derecho al trabajo. En el caso específico de violaciones de derecho a la libertad y a la integridad física de los sindicalistas en Colombia en el 2012, hacia atrás hasta el 2002 nos encontramos que tenemos un total de 6.344 violaciones. Si ello incluye allanamientos, amenazas, atentados, conocibles, lesiones, desaparición, desplazamiento, detención arbitraria, homicidios, tiramientos, supuestos. Pero lo preocupante por encima de esto es que con el transcurrir del tiempo y las políticas que ha ido generando el gobierno colombiano van secando el derecho a la investigación hoy estamos luchando para retomar el derecho a la reparación en dos sentidos, la reparación individual a la cual tienen derecho las personas y la reparación colectiva que es la reparación política donde el Estado debe asumir la responsabilidad como garante de la vida y los derechos fundamentales a su cogobernador. En ese marco, a partir del 2002 que entra en vigencia lo de la Corte Federal Internacional, se hace una relación de casos, en su gran mayoría son casos relevantes que tienen una significación política, dejando claro que para nosotros la vida del ser humano es igual, el problema en la violencia y en los asesinatos tienen una trascendencia y una significación política. Nos preocupa sobre manera en qué va a pasar del 2001 hacia 1984, entendido que en 1984 andábamos en un proceso de fraccionamiento sindical y estábamos buscando debido a la misma violencia que se iniciaba cómo construir un proyecto político de los trabajadores que hoy se llama Asimitario de los Trabajadores de Teoropía Cruz pero en la historia del movimiento sindical surge primero la violencia para la disindical en Colombia del mismo nacimiento de la OIT. Si nos ubicamos en una primera fecha nos encontramos con que en el 1908 o en 1910 en Bogotá hubo una masacre de unos artesanos que en aquel momento luchaban contra la importación de Juan de Inglés. Cualquier similitud con la lucha que desarrollamos hoy con los trabajadores contra los tratados de libre comercio. Entonces, en Colombia uno pareciera que al surgimiento de la clase trabajadora de la clase obrera del trabajo como actividad del ser humano y del trabajo como debe hubiera nacido también el marco de la violencia del sindical. Dejando claro que en los últimos años los gobiernos han tratado de recomponer algunas cosas y ya ha habido una serie de normas y leyes el problema es que no se materializan y lo más preocupante en este aspecto para nosotros es en dos sentidos. Uno es el problema de la impunidad. La Fiscalía General de la Nación tiene por entrega nuestra con otras organizaciones dos mil novecientos veintisiete casos donde hay cualquier papel para producir una investigación de esos seguimos en cuatrocientas sesenta y seis condenas pero la gran mayoría de estas cuatrocientas sesenta y seis condenas se producen en el proceso de desmovilización entre comillas del paramilitarismo porque los paramilitares los autores confiesan los hechos para que se les unta un beneficio en la pena. Y la otra parte que nos preocupa es el gobierno sigue imponiendo una reparación unilateral y quiere reducir la reparación únicamente al resarcimiento en unos valores económicos para la CUN la reparación colectiva parte de que el gobierno reconozca el carácter de la violencia antisindical contra el movimiento sindical contra las centrales hogueras y eso tiene un proceso de desarrollo nosotros tenemos que resaltar el papel de las organizaciones defensoras de derechos humanos iniciativas de paz que nos acompañan en esto como el papel que ha jugado la comunidad internacional gracias buenos días para todas para todos como lo venía diciendo Domingo Tobal digamos que el objeto de esta buena prensa es comunicarle a la opinión pública en Colombia porque ya se hizo en Bruselas se hizo en Berlín se hizo en La Haya ya se comunicó públicamente que el centro europeo por los derechos humanos y los derechos constitucionales conjuntamente con la central unitaria de trabajadores CUT y conjuntamente con el colectivo de abogados hemos presentado una comunicación que tiene más o menos 150 páginas 110 de contenido 40 páginas de anexo donde hemos puesto a disposición de la Fiscaría de la Corte Penal Internacional el fenómeno de la violencia antisindical en Colombia y esta comunicación también se presentó en Bruselas ante la Unión Europea precisamente para poner de presente porque este mes es el debate de la aprobación del TLC en el seno de la Unión Europea para poner de presente que no se pueden hacer negocios y no se pueden hacer inversiones en un contexto extremo de violencia antisindical como el que hemos vivido en Colombia en ese sentido se le pide entonces a la Corte Penal Internacional concretamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que en virtud del artículo 15 abra la posibilidad de un caso sobre Colombia en materia de violencia antisindical ¿cuáles son los argumentos? ¿o por qué se considera? lo primero es que se considera que en Colombia se han cometido asesinatos de sindicalistas desapariciones de sindicalistas amenazas a sindicalistas desplazamientos de sindicalistas detenciones arbitrarias de sindicalistas y consideramos que a la luz del derecho internacional estos ataques constituyen crímenes de deshumanidad recientemente la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el asesinato de defensores constituye crímenes de deshumanidad a defensores de derechos humanos y los sindicalistas son una categoría de defensor de derechos humanos que precisamente defiende los derechos laborales y los derechos sindicales como lo decía Domingo también más del 50% de toda la violencia antisindical en el mundo ocurre en Colombia es decir que ha habido un ataque sistemático un ataque generalizado ha habido un plan un plan que ha involucrado al Estado si la mayoría de los sindicalistas han sido asesinados por los paramilitares algunos directamente por la fuerza pública algunos por el TAS y el paramilitarismo ha estado financiado auspiciado por los empresarios conectado con la institucionalidad uno puede asegurar que ese plan es un plan sistemático de exterminio del movimiento sindical como bien lo decía Domingo la impunidad es patética si ustedes miran se creó en el 2007 una cantidad de fiscales de OIT 25 fiscales de OIT se crearon jueces de OIT y el resultado es que solamente en el 10% de los casos de asesinatos de sindicalistas que es el delito más grave se han producido sentencias las sentencias en más del 50% han sido sentencias anticipadas donde como decía Domingo los paramilitares se han limitado a decir condéneme por ese hecho sin esclarecer en la mayoría de los casos donde hay condenas los autores están prófugos están evadidos de la justicia incluso en casos donde se han condenado personas que han sido muertas que están muertas en el momento en que se han proferido las sentencias es decir que nunca se ha avanzado sobre los máximos responsables en esta comunicación se coge entonces todo ese cúmulo de casos que han ocurrido en vigencia de la Corte Federal Internacional pero también se ubican unos casos emblemáticos y sobre esos casos emblemáticos se establece la línea de mando bien de grupos paramilitares bien del ejército del DAS llegando obviamente a los ministros pasando por los comandantes de división por los comandantes de las fuerzas militares y se hace toda la línea de mando en el momento en concreto en que se cometieron los crímenes porque si la Corte Federal Internacional se ocupa de un caso sobre Colombia indudablemente lo tiene que hacer frente a los máximos responsables y esta comunicación también es un llamado para los que hacen negocios en Colombia para los que se meten en la locomotora minera para los que están haciendo grandes inversiones porque no pueden hacer negocios en Colombia sin sindicatos es decir la tasa de sindicalización insisto bajó ostensiblemente un 80% a partir de la violencia antisindical y se requiere que se restablezca la dignidad de los trabajadores la dignidad de los sindicatos la dignidad de las víctimas y si Colombia a pesar de tener un aparato judicial no lo quiere hacer o lo hace solamente sobre los actores materiales indudablemente que opera la complementariedad de la Corte Federal Internacional frente a máximos responsables por eso por eso esto va a estar acompañado de una incidencia política de la CUT de otras organizaciones también de abogados europeos de las ONGs para lograr de alguna manera que haya una superación de la impunidad que cubre el asesinato de sindicalistas en Colombia yo estaría ahí como para para hacer preguntas si ustedes nos tienen ¿qué posibilidades tienen ustedes de que realmente la capitalidad de la Vaya y de la Corte de la Corte de la Corte Internacional les acepte la petición de abrir una investigación? Bueno técnicamente la comunicación se presenta y obviamente la fiscalía la tiene que recibir y la tiene que meter dentro de la investigación preliminar que está haciendo Zona y Colombia desde el año 2003 esta no es la primera comunicación hemos presentado comunicaciones públicas y hemos presentado comunicaciones bajo reserva por otras situaciones de violación de derechos humanos lo que queremos es que la nueva fiscal porque hay una nueva fiscal la señora Fatou que está empezando vamos a tener reuniones con ella la haya en el mes de noviembre y lo que queremos es que ella se ocupe del caso de Colombia no podemos durar ya casi 10 años bajo análisis preliminar y los crímenes se siguen cometiendo en Colombia el efecto preventivo de la Corte Penal Internacional no se ha logrado en el gobierno de Santos no ha mejorado la situación de ataques a sindicalistas porque el año pasado se asesinaron 35 este año ya se ha reesesinado 13 hasta agosto entonces por eso es que consideramos que existe una base razonable para que la Corte Penal Internacional intervenga obviamente es la Corte es la fiscal la que tiene que tomar la iniciativa de ir a la sala de cuestiones preliminares es la autorización para iniciar una investigación sobre el coronavirus usted ha hablado de responsables máximos acá están involucrados actos militares funcionarios públicos jefes de entidades territoriales bueno ¿es ucraniana definir eso o no? ellos lo tienen que analizar nosotros estamos en los casos emblemáticos que presentamos pusimos una línea de mando que obviamente cobija altos oficiales del ejército altos funcionarios del DAS algunos funcionarios también de la policía también funcionarios políticos es decir quien era ministro de defensa cuando se produce por ejemplo el asesinato de los sindicalistas de Arauca donde el propio ministro de la defensa sale públicamente a decir que eran guerrilleros eso tiene niveles de responsabilidad y si nosotros sostenemos que ha habido un plan sistemático de asesinar sindicalistas la responsabilidad debe llegar hasta bien arriba hasta ministros hasta altos oficiales de la tícula militar del ejército del DAS recordemos que el DAS hizo todo un plan de persecución a la CUT a los sindicatos afiliados a la CUT y eso era de Estado eso era por órdenes de agentes estatales y en el marco de esas persecuciones se produjeron los asesinatos se pide por ejemplo que se investigue al presidente de la época por ejemplo y quien era el ministro de defensa a la que usted se refiere bueno ahí hay varios ministros de defensa y obviamente está incluido por línea de mando el presidente como comandante general de las fuerzas militares en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez el tema de las indemnizaciones ¿cómo va y cuántas parece que sí hola el tema de las indemnizaciones para el el director de la CUT le decía que las indemnizaciones son mundiales y que las hace el Estado a su manera se refiere al tema de la reparación exacto para los organismos defensores de derechos humanos y para la CUT la reparación no es solamente pagarle el Estado a la víctima o al familiar de la víctima una X cantidad de dinero para nosotros la reparación tiene varios y varias etapas lo fundamental en esto es la recuperación de la dignidad humana la recuperación de la parte moral la recuperación de la parte social la recuperación de la parte política de la central y desde luego de acuerdo a las normas internacionales y a las nacionales ese resarcimiento se termina reduciendo en última instancia a una X cantidad de dinero pero nosotros hoy no estamos interesados en esa parte que está haciendo el gobierno los gobiernos de Colombia siguen siendo gobiernos de subsidio entonces desde el gobierno del expresidente Uribe empezó un proceso por la reparación por vía administrativa que hoy con la nueva ley de víctimas lo llaman subsidio por indemnización es que es lo que está buscando hacer hoy la unidad nacional de víctimas es hacer el listado y ya le puso precio la misma ley a cada víctima nosotros estamos en contra de eso el proceso de reparación de PAN demanda una serie de etapas previas que tienen que terminar en cómo se recompone la sociedad y dentro de ella las organizaciones sociales básicamente la de los trabajos señor Domingo ¿qué espera la CUT frente a la Corte Penal Internacional? ¿qué esperamos? nosotros desde que empezamos a vivir este martirio estábamos convencidos que lastimosamente el sistema de justicia en Colombia no funciona en estos procesos y hoy mucho menos cuando se ha unido con nuestra participación una nefasta reforma a la justicia algunos dicen que si eso no es violación a la soberanía no porque así como los gobiernos y los empleadores crean organismos multilaterales los pueblos tienen derecho de crear instrumentos donde se garantice temas como el de la justicia y mucho más en el derecho a la vida que es un tema universal bueno para los dos ¿cuál fue el peor año o los peores en tenemos unos 5 o 8 años que fueron los peores para los sindicalistas en Colombia en materia de amenazas asesinatos y cuántos asesinatos en ese peor año o década bueno al inicio yo comentaba que esto empieza la pesadilla en el año 1984 hasta el 2011 pero los peores 9 años para los sindicalistas en proceso de transición Pastrana vive en el último año del gobierno de Pastrana hubo 192 asesinatos en Colombia en el mundo hubo 206 en estos 9 años es donde el movimiento sindical ha pasado por sus peores momentos y es donde más se ha generado impunidad y donde más se ha tratado de ocultar la responsabilidad del Estado y de los empleadores en la violencia antisindical yo solamente aclariría que la comunicación solo está presentada desde 2002 hasta agosto de 2012 y esos son 6.344 ataques contra sindicalistas lo más relevante pues son las amenazas que son 3.785 775 homicidios 61 desapariciones forzadas 133 atentados que reflejan pues la gravedad de lo que ha sido el ataque a los sindicalistas en vigencia de la Corte Penal Internacional por ejemplo en términos de impunidad de más de 5.300 investigaciones que hay por amenazas a sindicalistas solamente en dos casos se ha logrado determinar la responsabilidad de alguien y no de un determinador sino del autor que hizo de manera inmediata la amenaza es decir es decir que eso es una impunidad increíble frente a un hecho de terror donde se le está generando terror a todos los trabajadores del país por vía de sufragios por vía de amenazas escritas de amenazas por internet de llamadas telefónicas de mensajes del resto donde se les está amenazando de manera cotidiana por su actividad sindical yo quiero aportarles una información en este momento se está realizando una actividad en Bruselas a partir de las centrales sindicales internacionales y la CUR tiene presencia ya estamos solicitándole al Parlamento Europeo la no ratificación del Tratado de Comercio de la Unión Europea Colombia Perú y por las situaciones aquí planteadas y no son convincentes las cláusulas que se proponen en la hoja de ruta donde nosotros creemos que los elementos en la hoja de ruta son uso firma de detracción y lo que se va a imponer es el sometimiento a partir de lo económico a estas sociedades y mucho peor hoy cuando la Unión Europea vive una crisis desaforada y comentarles que a la fecha de hoy tenemos 15 asesinatos acá está Alberto que es el director del Departamento de Derechos Humanos 17 les puede suministrar más información y lamentable un atentado contra el presidente de la subidentiva Junta Atlántico Javier Bermúdez sucedido el día lunes entonces eso es una víctima nuestra para que nos convenzamos que la violencia contra el movimiento subliminal no cesa acompañado de la remitida de la agenda legislativa del proyecto de ley 241 que le quita el 50% de la cesantía a los trabajadores para crear un subsidio al cesante donde el gobierno no pone un peso la reforma tributaria que desestabiliza el SENA el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la caja de compensación la salud y las pensiones y esos son derechos fundamentales y grava a todos los trabajadores que ganen salario a partir de cuatro salarios mínimos los cuales van a estar incluidos muchos de ustedes compañeros y compañeras felices bueno alí los vamos conectados en Wolfgang para que le hagas una presentación por favor si mire el director del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos está en Berlín él se llama Wolfgang y él lo tenemos conectado por Skype y tiene también como la persona que presentó la comunicación en Bruselas y que la presentó en la Haya él quiere también dirigirse un poquito a ustedes desde Berlín no sé Andela si pasamos pero Wolfgang ¿me escuchas? Wolfgang Wolfgang ¿me escuchas? ok nosotros te escuchamos muy bien así los periodistas ya están acá pendientes ok muy bien entonces me dan dos preguntas y yo voy a responder ¿no vas a hacer una breve presentación del informe? bueno sí puedo dar una pequeña presentación estamos aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas ya hemos terminado nuestra conferencia y tuvimos ahora con los grupos parlamentarios con número uno de miembros del Parlamento de asistentes del Parlamento y hemos presentado en este informe la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que hemos presentado ayer en el European Center for Constitution Human Rights conjunto con el colectivo de abogados Cajar y con la CUT y entonces representantes de todos los tres organismos estuvieron presentes todo el día en Bruselas en la conferencia pero también en prensa que tuvimos aparte y otras entrevistas con radios suecas con radios de Holanda y todo eso y entonces que hicimos que hemos presentado era algo nuevo y algo que ya ya conocido no es la primera comunicación de parte de organismos de derechos humanos a la Fiscalía de la Haya pero es la primera es la primera es la primera comunicación es la primera comunicación que trata especial del tema de la violencia contra los sindicalistas entonces hemos analizado la situación de defensores de derechos humanos particularmente la situación de los sindicalistas y podemos concluir que el nivel de violencia si permite hablar de crímenes de desahumanidad y no queremos que ningún experto del derecho penal internacional va a tener otra opinión en este asunto entonces el tema de que se trata es solamente si la nueva fiscal ahora la fatu mensura tomó otra posición que el nativo fiscal el Moreno Ocampo y abre una investigación formal en la situación de Colombia y eso es nuestro pedido y eso vamos a seguir en las próximas semanas hemos mandado la comunicación ayer pero vamos a seguir también con charlas y con eventos en la Haya en el próximo mes ¿Esto está? Sí ¿Alguna pregunta que tiene que hacer? Hola ¿Están un poco tímidos los periodistas? ¿Están qué? Tímidos Bueno está bien Bueno yo tengo una pregunta yo quiero saber ¿Cómo les fue la presentación directa del informe esta mañana en Europa? Es decir ¿Cuáles son los alcances de la presentación del informe sobre todo en Europa? Lento porque la acústica está mal ¿Cuál es el impacto de la presentación del informe en Europa? Bueno lo interesante era que bueno normalmente claro vamos con una comunicación así vamos a la Corte General Internacional a la Haya a la Cosmos de la Haya entonces estos son juristas penalistas que discuten la causa como los argumentos si son válidos y todo eso pero hoy hemos conectado esa discusión sobre la responsabilidad criminal y nos conectaron esa discusión con otra discusión que está pendiente ahora en la discusión sobre los tratados de libre comercio y eso fue interesante porque la gente incluido los diputados los miembros del parlamento que han escuchado todo eso lo tomaron como otro elemento otro argumento contra el tratado porque el argumento era aparte de toda la discusión sobre el tratado no se puede permitir firmar un tratado con un Estado que no no está capaz de acabar con la violencia contra sindicalistas no está capaz de meditar ¿verdad? Bueno, yo no sé si quieren hacer una entrevista individual a domingo él tiene que salir ahora en 10 minutos y aquí quiere ¿cuáles son los máximos responsables? ¿algunos nombres de los máximos responsables del informe? Bueno, es que el informe realmente no lo queremos hacer público completo todavía se va a distribuir completo pero yo insisto en línea de mando pues está el DAS y dentro del DAS están 12 directores del DAS en línea de gobierno hay ministros el ministro y el presidente mismo en línea de militares hay comandantes de división comandantes generales de ejército y de ofertas militares por la época en que se convirtieron los hechos y así en general en los comandantes paramilitares porque obviamente está Mancuso está Borre 40 están los que auspiciaron toda esa avianza para hacer planes de este niño están por bloques también en bloques centavos etcétera pero insisto eso se colocó a manera de que frente a los casos que se detallaron pero la comunicación está pidiendo que se investiguen los 6 mil más de 6 mil ataques que han ocurrido en vigencia a la CPI contra sindicalistas no sé si alguien quiere hacer una entrevista más personal a domingo porque te vas a ir o si ya tienen todo y Wolfgang es un abogado del INES que lleva casos en África en diferentes países por crímenes de deshumanidad y el centro europeo de derechos constitucionales y derechos humanos pues tienen una experticia y por eso se está ocupando con ellos estamos llevando el caso de Nestlé también en un tribunal penal en Suiza y pues son expertos en este tema de derecho penal internacional bueno gracias compañero y con muchas gracias gracias y gracias Gracias por ver el video.